Que nos unimos todos, poco a poco vamos logrando que la conjunción de la ciudadanía con las autoridades municipales será la única manera de poder rescatar en menor tiempo nuestra querida ciudad. Agradezco a los antes nombrados aquí presentes especialistas y líderes de opinión para poder rescatar de la mejor manera a nuestra laguna emblemática de Córdoba. Entonces pues me da gusto compartir estos momentos con cada uno de ustedes. Bueno, agradeciendo la invitación y bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchas gracias.